La basura sigue siendo una problemática en el medio ambiente y ante los nicaragüenses, ya que traen consigo algunas enfermedades creadas por zancudos en este invierno, afirma especialista en temas de medio ambiente, quien agregó que los desechos de las mascarillas también se han convertido en un problema. La basura viene ahorita, está provocando bastante mosca y la vamos a ver por todos lados ahorita, en estos momentos que estamos en época de lluvia. Lógicamente porque hay muchas familias que en sus hogares lo que hacen es sacar la basura, la dejan fuera de la cuneta y no dejan pasar luego también el agua y ahí se acumula agua y luego son los criaderos de zancudos. Hay bastante zancudos ahorita también, aparte de la mosca, y creerán que tal vez eso no nos puede afectar. Sí nos puede afectar porque podemos morir de dengue, podemos morir de malaria y también hay mucha basura, muchos criaderos de zancudos en los patios de los hogares y de las empresas. Hay muchos calaches que le podemos decir para que nos entiendan el término nicaragüense, donde hay botella, hay lata, hay muchos envases que puede acumular lo que es agua y ahí están los criaderos de zancudos. De nada sirve que ande el minza fumigando, abatizando, lo que anden haciendo, casa a casa, si nosotros en nuestros hogares no eliminamos los criaderos de zancudos. Entonces, ¿cómo evitarlo? Eliminando todos estos calaches porque hay que prevenir, no hay que esperar hasta el momento que tengamos alguna enfermedad y que esto puede causar la muerte en muchos de los familiares de nosotros. Y eso sin hacer a un lado lo que es el COVID con respecto a las mascarillas que todavía se siguen viendo en diferentes lugares de nuestra capital. Marín expresó que se deben aplicar multas a personas que arrojan basuras en lugares no adecuados. Yo siempre he dicho que las multas es importante porque solo así, nosotros los nicaragüenses como que entendemos como que a la fuerza, nunca entendemos a la buena. Pero también yo creo que no deberíamos esperar para cambiar de actitud de que nos estén dando una multa. Deberíamos nosotros mismos saber que esto, lo de la basura, ocasiona enfermedades y que es la salud de nosotros que está de por medio. O sea, no deberíamos estar esperando que la alcaldía aplique una multa para nosotros cambiar. La alcaldía no le importa, no le va a importar lógicamente de que si usted se va a enfermar o no, porque somos nosotros mismos los afectados. Ellos hacen su trabajo de recolectar la basura, pero si usted no lo da a depositar en el lugar correcto, la tira donde usted le da la gana, entonces nosotros somos los principales afectados. Ellos hacen su trabajo y también nosotros tenemos que ser el propio para poder así eliminar todo y reducir la grande cantidad de basura que producimos a diario. Desde el hogar, desde los negocios, las empresas, en las universidades, en fin. Toda Nicaragua tiene que trabajar en conjunto para que se mantenga limpia nuestra ciudad.